En el sitio Tawin Chico se llevó a cabo una noche cultural en homenaje a la Virgen del Cisne. Esto se desarrolló el día sábado 26 de agosto desde las 8 de la noche. Allí pudieron disfrutar de diversas presentaciones artísticas de grupos de danza del sitio Santa Elena, las Mercedes Tawin Chico, la familia Cueva y la Casa de la Cultura C de Aredillas a través de Grupo Onix. ¡Suscríbete al canal! Como animador del evento estuvo el cómico Mandini de la ciudad de Machala. Para culminar se efectuó la proclamación de la reina de Tawin Chico, señora bonita y mini reina, organizado por los moradores del sector. Quien impuso la corona a la reina entrante fue el concejal del Cantón Arenillas, ingeniero Jorge Pesantes. Aproximadamente a las 23 horas culminó este programa con la quema de un hermoso castillo.